Música 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 Pero, me pueden decir por Twitter si tienen algún problema, antes claro que lo tendría Así que bueno, son tres cosas que agrega porque todavía está en fase beta y es el mod de Zelda o Legend of Zelda Y pues lo primero que agregar sería este arco, este, esto y esto Son tres cosas nada más que puedo agregar pero cada una tiene un efecto básico Primeramente, ah perdón, en primer lugar tenemos lo que sería el arco Y pues tiene un botón transparente porque todavía no tiene ni siquiera la imagen Y pues a la hora de presionarlo como podrán ver vamos a hacer, tiene un efecto bastante genial así que vamos a probarlo Y como pueden ver, este mini efecto hace que se vea como si fuera un arco de verdad Como pueden ver se acerca y hace el efecto del arco de Minecraft Como pueden ver, este, el siguiente sería Muerte El siguiente sería el escudo que como pueden ver aparece un botón también Y aparece en la parte superior, que diga inferior, de derecha Aparece lo que sería una P y un punto 500 Esto sería la, como se dice, el tiempo o porcentaje de tiempo que uno podría durar protegiéndose Y pues a la hora de presionarlo, tienen que dejar presionado este botón Y pues cuando lo presionen comenzará a hacer esto O sea, en este tiempo que transcurra podremos hacer lo que sea Por ejemplo vamos a atacar esta, vamos a ver cuánto me quedan 30 así que vamos a darle como podrán ver Nada, hasta que baje, cuando baje pues Así que no va a dar mucho, mucho de todo Vamos a esperar a que baje, a cero Y listo Ahí comenzará a darnos yuca Mierda Ok, ahora vamos Muerte Este, tienen que dejarlo presionado el arco También se me olvidaba que tienen que dejarlo presionado el dedo Para que, o sea, el botón para que pueda funcionar No pueden tocarlo, es presionarlo Dejalo presionado hasta que tire la flecha Y al igual que el escudo, tienen que dejarlo presionado y pues bueno Este, continuamos con la última Que sería la espada Que, como pueden ver, mata con 3 colpes Vamos a ver si lo podemos agarrar Ven para acá, seguidito Ven para acá Ven para acá Muerte tú Muerte Como pueden ver, fueron 3 colpes y También aparece un botón Ese botón, pues a la hora de presionarlo Primero En primer lugar vamos a coger lo que sería Este Arañitas Para matarlas Vamos a ponerlas aquí para que vean que puede Oh mierda Oh mierda No, 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 no No quiere hacer eso Jóganse Y pues bueno Si tienen una muertita así Y quieren librarse Solamente le dejan presionado y Ok, eso no voy a pasar Perdón Vamos a remover toda esta Pinche Madre Listo Este, vamos a cogerla de nuevo Vamos a intentarlo Porque Ok Ok Para que vean bien Como sería Así que vamos a Poner arañas a nuestra Enrededor Haciendo un silico Y vamos a ponerla Aquí para que Como pueden ver Tierra flecha Si la han notado a todas No dice nada malo Así que Lo que hace Esta espada Es que cuando lo presiona Se lo da Y lo deja presionado Pues vamos para acá Que necesito vengar Me desaste Desgraciadas Lo siento Amigas Nunca me hicieron Tan bien Ok No maté Muchos Así que Papi No pueden Con white tape Bueno Ahora vamos a explicar Lo que hace Esta Esta espada Es que cuando presionan Hace un ciclo De flechas O sea Que hace Un estilo De protección Así que vamos a Intentarlo De nuevo Como pueden ver Mato Ok Pero bueno Así seríamos Más o menos Faltan muchas cosas Porque el modo de PC Tiene bastantes cosas Y pues Pienso agregarlas Pero como Como lo dije Estaremos muy ocupados Estudiando y todo eso Porque La verdad Ustedes saben Van a ser muy difíciles Y hay que estudiar Y todo eso Así que bueno Este Poden testear Y decirme Que tiene mal O que otra cosa Y pues bueno Sube el tail Like Suscríbete Y comente Pues hasta la próxima Bye bye